El Consejo Nacional Electoral inició el taller de capacitación sobre escrutinio y control electoral que se lleva a cabo de manera conjunta en las 24 provincias del país. Mediante rueda de prensa, Milton Paredes, director de procesos del Consejo Nacional Electoral, dio a conocer sobre el inicio del taller de capacitación sobre escrutinio y control electoral a las organizaciones y movimientos políticos y a sus delegados. La capacitación del taller sobre escrutinio y control electoral que se está desarrollando a nivel de las 24 provincias. El día de hoy iniciamos este trabajo acá en la provincia del Oro. Esto responde justamente a un trabajo planificado que el Consejo Nacional Electoral lo ha venido desarrollando desde el 18 de febrero del 2016, en el cual aprobó la planificación institucional con miras a las elecciones del 2017. Paredes además se refirió a los procesos de transparencia que se lleva a cabo como la observación que existiría a nivel nacional e internacional para el proceso electoral del próximo 19 de febrero del 2017. El día lunes ya tuvimos la visita de Leonel Fernández, el delegado de parte de la Organización de Estados Americanos, quien será quien encabezará la Comisión de Observación Electoral Internacional. De la misma manera ya tenemos el equipo de la OEA que está realizando ya entrevistas no solamente con el personal técnico y las autoridades del Consejo Nacional Electoral, sino principalmente conversaciones con las diferentes organizaciones políticas de las primeras fases que ya se han ido ejecutando por parte del Consejo Nacional Electoral. Además ya se han acreditado a observadores nacionales en un total de 120. El taller abordará tres temáticas como el proceso de escrutinio dividido, derechos y obligaciones que tienen los delegados ante las juntas receptoras del voto y ante las juntas provinciales electorales y finalmente análisis de los métodos de adjudicación de escaños. Marta Contento, Noticiero TV Oro.